Porque sé que te pesa mi nombre Porque sé que te quema mi piel Porque sé que con solo rozarte Te sientes mía Porque sé que no eres feliz a su lado Porque yo sé Que tus motos sabrían a miel Si yo fuera él Si no fueras de él Serías mi mujer Porque sé que respiras mi aire Y te juro me voy a olvidarte Si no fueras de él Serías mi mujer No estarías perdiendo tu vida Y yo con la mía vacía Y yo con la mía vacía Porque sé que son grises tus días Porque sé que en tus sueños me ves Porque sé que en silencio comparto tus fantasías Porque sé que no eres feliz a su lado Porque yo sé Que tus toques sabrían a miel Si yo fuera él Si no fueras de él Si no fueras de él Serías mi mujer Porque sé que respiras mi aire Y te juro me duele olvidarte Si no fueras de él Si no fueras de él Serías mi mujer No estarías perdiendo tu vida Y yo con la mía vacía Y yo con la mía vacía Si no fueras de él Serías mi mujer Serías mi mujer Serías rosa preferida en mi jardín Nuestro amor no tendría fin Si no fueras de él Serías mi mujer Y yo sé Que cuando escuchas mi nombre Ahí se te eriza la piel Si no fueras de él Serías mi mujer Estarías conmigo Si no estuvieras tú con él Serías mi mujer Si no fueras de él Serías mi mujer Estaríamos muy felices Yo tu hombre Y tú por siempre mi mujer Si no fueras de él Serías mi mujer Yo te aseguro que días grises Jamás en tu vida Tú volverías a tener Si no fueras de él Serías mi mujer Amarte ha sido mi empeño Aunque sé que tienes dueño Si no fueras de él Serías mi mujer Ay si no fueras de él Si tú fueras mía Yo te estuviera cantando esta melodía Si no fueras de él Serías mi mujer Porque aunque tú no lo creas Mi vida sigue vacía Serías mi mujer Serías mi mujer Gracias.